Yo pienso que los think tanks son muy importantes porque no solamente generan ideas progresistas que son muy relevantes al debate nacional, sino también porque de esa manera involucran al público en general en el debate político. Pienso que es muy necesario para, que la generación de ideas es muy necesario para revitalizar las democracias y abrir más la discusión política para involucrar a un número más grande de personas. Y necesitamos obviamente más expertos que realmente conecten con las poblaciones y también que realmente lleven un mensaje de que no sea actualizado solamente en términos de los temas políticos, pero que también motive a la gente y de esa manera podamos construir un movimiento a largo plazo que sea progresista y enfocado en el bien común. Yo estoy muy impresionada con la Fundación Pensar. Pienso que me he quedado muy impresionada por la calidad de los expertos, por la juventud que hay y realmente pienso que es algo muy notable ver la calidad de expertos y también cuán comprometidos están para avanzar una agenda progresista. Pienso que es crucial para Latinoamérica generar ideas, involucrar a gente joven y así mover a nuestros gobiernos para que realmente tengamos democracias que funcionen para la mayoría de las personas.